Diabetes, principal causa de muerte en mexicanos. Tan solo en el 2012, de 602.000 defunciones registradas, al menos 85.000 se debieron a esa enfermedad. Aunque para algunos hablar de muertos en estas fechas simbolizan el festejo de una celebración mexicana, I.N.E.G.I. dio a conocer las cifras de muertes destacando los principales males que aquejan a los mexicanos. Según el instituto, la cifra más completa que poseen actualmente es del año 2012, registrando 602.000 defunciones. De esta cifra cabe destacar que al menos 85.000 decesos se debieron a la misma enfermedad. La diabetes mellitus. Los rangos de edades de las personas que perdieron la vida en 2012, son una de cada cuatro en el margen de 30 a 59 años. Mientras que cuatro de cada diez murieron en el rango de 60 años o más. Incluso, en el rango de edad de 45 a 59 años, la diabetes fue determinante en los decesos, ocupando el primer lugar tanto en hombres como mujeres, seguidos por enfermedades del hígado y del corazón en segundo y tercer lugar, respectivamente. En el caso de las mujeres, el cuarto y quinto sitio son ocupados por tumores malignos de mama y enfermedades cerebrovasculares, respectivamente. Mientras que en el caso de los hombres el cuarto y quinto sitio lo ocupan agresiones y accidentes de transporte. En el rango de edad más joven, de 30 a 44 años, las mujeres siguen muriendo de diabetes, ocupando también el primer sitio, seguido por los tumores malignos de mama, agresiones, accidentes de transporte y en quinto sitio tumores malignos en el cuello de útero. Para el caso de los hombres de 30 a 44 años la estadística del 2012 arroja que en primer lugar se encuentran las agresiones. En segundo enfermedades del hígado y en tercero accidentes de transporte. En cuarto sitio enfermedades del corazón y en quinto enfermedad por síndrome de inmunodeficiencia humana VIH. Te espero en el siguiente video, suscríbete deja tu comentario y dale a me gusta. Desde ya me despido, suerte y éxitos en tu vida. Gracias. 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 Gracias.